Estoy súper emocionado en traerles este video que tiene lujo, clase, exclusividad y estoy súper contento porque, como pueden ver ahí, tenemos de nuevo y de regreso la King Ranch Expedition. No se vayan. Saludos, saludos, buenos días, buenas noches, depende de dónde estén ustedes en el mundo. Mi nombre es Jorge López y yo soy su agente de ventas en la agencia de Tombaugh Ford en Tombaugh, Texas. Y en este video les traigo la nueva 2020 King Ranch Expedition. Ford por un momento, por un tiempo, decidió quitar esta línea de nuestro inventario de las Expeditions, pero estoy muy contento de que Ford regresó con la King Ranch. Y en este video vamos a platicar sobre las opciones y lo que tú puedes tener si ordenas una 2020 King Ranch. Y recuerda, mi nombre es Jorge López de esta agencia de Tombaugh Ford. Y si tú tienes alguna pregunta, si tú necesitas a un vehículo y me das la oportunidad de ayudarte, sería un placer atenderte. Mi información está en la pantalla. Pero, sin más hablar, vamos a tomar un momento para platicar sobre la 2020 King Ranch Expedition. ¡Gracias! 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 Ok, mi gente, bienvenidos de nuevo y quisiera tomar este momento para mostrarle esta camioneta que está absolutamente hermosa. Y todos mis videos me gusta comenzar con la etiqueta de ventanilla para que ustedes puedan ver lo que yo estoy viendo. Así que estamos hablando de una 2020 King Ranch Expedition 4x2. Este es el motor EcoBoost. Todas las camionetas ahora ya tienen la transmisión de automático de 10 velocidades. El color que ustedes están viendo aquí es el Rapid Red Metallic que reemplaza el Ruby Red. El interior es Ebony y se llama del río. Así que si ustedes ven del río como descripción del interior, entonces ya saben que es una King Ranch. Y también si ven un 400 en la ventanilla, entonces esto también dicta que esta es una King Ranch. Aquí están las opciones que esta camioneta trae. Trae rines de 22 pulgadas, trae un paquete de cargo, management, que es básicamente un sistema que te ayuda a guardar cosas atrás en el trasero de la camioneta. Los cinturones de seguridad son inflables, inflables, creo que esa es la palabra, no estoy seguro. Y tiene también un tapete para guardar el interior en el trasero de la camioneta. Esta camioneta, así como viene, de fábrica es $75,235. Y si se oye que es bastante dinero y si lo es, pero esta camioneta, hijo, le trae bastantes opciones, bastantes cosas que viene ya incluido que definitivamente vale la pena. Y quisiera tomar este momento para explicarles lo que ustedes van a recibir. Ok, pero antes de que les explique las cosas aquí en el exterior y interior de esta camioneta, quiero decirle cosas que ya vienen incluidas en las Expeditions para el año 2020. Y son cosas de seguridad. Se las voy a leer aquí. Son este, el Ford Copilot Assist, que básicamente te dan los faros que son automáticos. En la noche se van a prender la luz larga automáticamente. Tienen el sistema también de Blind Spot, que te dice, te avisa si alguien viene en tu punto ciego. También tienes un sistema que se llama Lane Keeping System, que te ayuda a mantenerte en tu línea, en tu hilera, si estás en la carretera. Y también te da un Pre-Collision Assist con frenos autónomos. Creo que esa es la palabra. Básicamente le ayuda a frenar si en caso hay un riesgo de que usted vaya a chocar. También detecta si usted le va a pegar a una persona, si no está poniendo atención, si está en el teléfono o texteando que no debe de hacer. Entonces esta camioneta le puede ayudar en eso. Así que esas son cosas que vienen incluidas. Pero en esta camioneta, aquí en el específico, le voy a explicar en el exterior. Si ustedes pueden ver, esto viene pintado. El color se llama Stone Grey. Es como un tipo color arena y hace que la parrilla haga pop. Hace que la parrilla se mire hermosa y de lujo. Y si ustedes también pueden ver ahí abajo, también continúa el color de Stone Grey. Está hermoso con este color de rojo, manzana. Está bello. Otro área de pintura del Stone Grey son los espejos. Un color muy metálico. Usted lo puede ver ahí. Continuamos el color Stone Grey abajo. No sé si mi cámara pueda captar eso, pero les prometo que esta parte de aquí de abajo también está pintada del Stone Grey. Continuamos el Stone Grey aquí arribita. La área para que usted pueda poner maleta. También está pintada del Stone Grey. Lo que sí me hubiera gustado que Ford hubiera hecho era pintar los rines, el interior, en el mismo color de Stone Grey. Pero no lo hicieron. Ford decidió dejarlo un gris metálico. No sé si mi cámara lo pueda captar, pero ese gris que está aquí adentro no es el mismo color del Stone Grey. Ahí sí me hubiera gustado que Ford hubiera pintado los rines. Yo creo que se miraría mucho mejor. Pero en fin, la camioneta se mira hermosa. Continuamos acá atrás, también con el Stone Grey por abajo y alrededor. Hermosa esta camioneta. Díganme en los comentarios abajo si les está comenzando a gustar esta King Ranch Expedition. Señores y señores, tuve un poquito de dificultad técnica. Me tuve que cambiar aquí al local de la agencia y estoy usando el micrófono de mi teléfono. Ojalá y se pueda oír todo muy bien. Pero miren, les quiero mostrar aquí el interior de esta 2020 King Ranch y este color café es lo que lo hace diferente, lo que distingue una King Ranch de otro nivel de camioneta. Aquí estamos. ¿Se acuerda que se llama Del Río? Es el el interior, el nombre del interior de esta King Ranch que está absolutamente bella. Y como ustedes pueden ver ahí el contraste. Ahí está el logotipo de la King Ranch. También ahí está el logotipo aquí atrasito de la King Ranch también. Este color anaranjado le da un muy, muy bonito contraste aquí adentro. Esta camioneta está hermosa, pero lo más importante de cuando ustedes están considerando algo de nivel alto como esto es la calidad. La calidad de esta piel. Ustedes tienen que verla por sí mismo. Esta calidad está suavecita. Estos asientos, el cuero que Ford usó para hacer este King Ranch está absolutamente hermoso. ¿Qué opinan ustedes que están viendo aquí en la pantalla? ¿Les gusta este interior? Comenten allá abajo. Y aquí está un look de la parte de atrás de la King Ranch. Hermosísima. ¿Qué les parece? King Ranch 2020 Expedition. Ok, pues mire, quisiera que me acompañaran en esta pequeña prueba de manejo. Yo sé que el sol me está dando aquí. Pero mira, quiero primero decirles que siempre que me subo en mi camioneta, prendo la califacción. Prendo lo que es los asientos que tienen califacción. Se sienten muy, muy bien. Nosotros estamos aquí por Houston en Texas. Y déjenme les digo que los calores aquí pueden ser infernales. Son calientones. Ok, así que nosotros usamos mucho los asientos de calificación, de ventilación más bien. Aparte de eso, el nivel de confort, ya que mi teléfono no está queriendo aquí enfocar, es estupendo. Tengo mucho el asiento de atrás. Haz de cuenta como que me está dando un abrazo. Se siente muy confortable. Este, el asiento, como les dije, la piel es extremadamente suave. Me encanta cómo se siente la piel en mi espalda. teléfono otra vez. Así que si ustedes tienen la oportunidad de hacer una prueba de manejo, háganlo porque les aseguro que les va a encantar cómo se siente este, la camioneta. La aceleración es estupenda. Ese motor del EcoBoost que tiene aquí en esta camioneta tiene bastante caballo de fuerza, torque también para acelerar y hacerlos sentir confiados de que cuando ustedes le planan al gas, esta camioneta va a levantar y no vas a tener ningún problema. este, rebasar gente o subirte a la carretera a velocidades altas. Así que, te vas a sentir confiado de que tienes suficiente potencia de este motor EcoBoost. También les quiero decir que tenemos mucha visibilidad alrededor de esta camioneta. Puedo ver sin ningún problema lo que está todo alrededor y el sistema de Blindspot funciona muy bien. Acuérdense que el sistema de Blindspot les indica si alguien está en su punto ciego y Ford tiene también ese sistema donde si ustedes están estirando una traila también les puede ayudar en el punto ciego de la traila para que ustedes no tengan ningún problema cambiarse de línea. Pero, no hay ningún problema. Puedo ver todo lo que es alrededor mío. Así que, traten la camioneta, vayan a su agencia local para que hagan una prueba de manejo. O si no, si están aquí por Houston en Tombo, sería un placer atenderles. Nada más vengan y pregunten por Jorge López. Yo con mucho gusto los puedo atender. Señoras y señores, aquí les tengo la información de la 2020 King Ranch. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Este video nada más era un poco de información tocante el interior y el exterior de esta camioneta. No se te olvide ser un suscribidor. Creo que esa es la palabra correcta. No sé, subscribe. Para que no te pierdas más videos que voy a hacer en español. Tocante la línea de Ford. Y no sé si sabes, pero Ford va a traer vehículos eléctricos. El primero que va a venir en el 2020 va a ser un crossover que va a estar inspirado por el Ford Mustang. Así que, no te pierdas esos videos. Así que, por favor, dale un like a este video. Compártelo. Y pégale ahí al subscribe, al botón de subscribe button. Mi nombre es Jorge, de la agencia aquí de Tomball Ford en Tomball, Texas. Si te interesa esta camioneta o algún otro vehículo de Ford, sería un placer atenderte. Yo soy aquí vendedor. Ya tengo aquí 20 años y sería un placer atenderte a ti. Ok, gracias por ver este video. Comenta ahí abajo si quieres ver más videos como estos. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias!